Sí, Señor, te amamos tanto. Vamos a darle a Dios un aplauso grande. Amamos al Señor y algo está rompiéndose en el espíritu. Queremos que el cielo baje y baje en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras escuelas, en nuestra nación y en nuestras familias. Bienvenidos al tiempo de enseñanza de la palabra. Y quiero que cojan sus Biblias listos y sus corazones, reúnan su familia alrededor de la televisión, la computadora o su dispositivo electrónico. Quiero que el Señor te hable a ti hoy. Postremos nuestros corazones juntos. Padre, te damos tanta gracia que tu palabra es relevante para cada una de nuestras vidas. Oro que haga una intersección de tu palabra con nuestra vida. transforma cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Soy tan contento de esta serie en la que estamos. Es una enseñanza de seis semanas y estamos en la semana cuatro de Elevar tu Familia. La idea es que nosotros vengamos al lado suyo y demos consejos de la Biblia. Que tu familia, cuando reciban la palabra, escuchen la palabra y vivan la palabra, haga a tu familia más impactante y saludable. Hoy hablaremos de resolviendo los conflictos de familia. Voy a estar hablando de Corintios capítulo 10, y Pablo tiene mucho que decir acerca de la familia, pero quiero que sepan que el conflicto en la casa, en el hogar, es bien normal. Yo digo, estamos terminando con un conflicto, estamos entrando a un conflicto, y el conflicto es bien normal. Cuando encontramos dos personas o más personas, o aún tú mismo puedes tener conflicto, pero cuando tú entiendes que los conflictos son normales, lo que aprendes es, no es para buscar el esposo perfecto o el hijo perfecto, porque no lo encontrarás. No que busques el padre perfecto porque no lo encontrarás. Lo que busca es el aprender en cómo resolver conflictos en una manera saludable. Eso es lo que aprendemos a hacer. Y quiero darte cuatro llaves para resolver los conflictos en tu familia. ¿Estás listo? Miremos ahora a la primera llave, que es, aspira a honrar a Dios. ¿Podrás decir, ¿por qué es eso una llave? Escucha por un momento y verás. Pablo nos dice en el primero de Corintios 10, 31, por tanto, ya sea que coman, que beban, o que hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. El apóstol nos está diciendo que todo lo que hagas, y cuando sea que lo hagas, teniendo tu mente en el frente de tu mente, este pensar, yo aspiro a honrar a Dios en esta situación. Ahora, no puedes tener esa aspiración en el medio del conflicto. Esta clase de perspectiva tiene que ser formalizada antes de cualquier conflicto. Así, quiere decir, los conflictos vienen y van. Los conflictos suceden en las escuelas, en el trabajo y en los hogares y en la familia, aún en la iglesia ocurre. Pero cuando tienes en el frente de tu mente que quieres honrar a Dios, no es de tú honrar a tu esposo, a tu esposa, amistades. Sí, es importante. Pero cuando tengo en mi mente que aspiras a honrar a Dios, tienes el pensar, hace toda la diferencia en el mundo. Aún guía mis acciones, mi actitud, y lo hace muy extremadamente importante como yo lidio conmigo mismo, porque yo quiero saber que yo estoy honrando a Dios cuando estoy lidiando contigo. Me gusta lo que dice Charles Spurgeon. Cuando creemos que debemos estar satisfechos, en lugar de glorificar a Dios, ponemos a Dios por debajo de nosotros. Imaginamos que debe someter su propio honor a nuestro beneficio. Nos hacemos más gloriosos que Dios, como si no fuéramos hechos para Él, sino que Él hecho para nosotros. Esto es tener una muy baja estima de la majestad de Dios. Quiero que veas que lo que Spurgeon estaba comunicando y lo hizo en una forma tan fenomenal. Dice, tú le sirves a Dios, no Dios te sirve a ti. Eso tiene que ser importante. En el tiempo de ministerio de mi vida, estaba yo aconsejando a parejas prematrimoniales. No había otros pastores, nada más yo. La primera sesión, yo tenía a la pareja sentarse enfrente de mí y quería saber cómo, qué tan abierto estaban ellos a la influencia de la Biblia y la influencia de Dios en sus vidas. Así que le tiré esta pregunta. Le dije al caballero, Señor, si en nuestra conversación hoy usted descubre que el casarse con esta mujer no es la voluntad de Dios para ti, ¿qué harías tú? Y antes que él me contestara, le hice la pregunta a su prometida. Le dije, ¿qué haría usted si usted descubre que el casarse con este hombre es el pensar más lejos que tiene Dios de su voluntad? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? Y los dos pausaron y tristemente la mayoría de las parejas decía, nos amamos como quiera, nos casaremos. Y yo rápidamente respondí, estoy asustado y atemorizado de ambos de ustedes. Dice, ¿por qué? Nosotros no hacemos daños. No, ustedes, si ustedes son personas peligrosas porque la voluntad de Dios no significa nada para usted. Y cuando usted reconoce que la voluntad de Dios usted puede tomarla o dejarla, no me importa el honrar a Dios, no me importa, no cambiará tu comportamiento. La idea de aprender que yo aspiro a el honrar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo pienso en el honrar a Dios, la manera que me comunico contigo y la manera en que resolvemos conflictos, lo que está en el frente de mi mente, no es de yo pensar que yo decirte, yo soy fuerte y tú no me puedes echar a un lado. No, ese no es mi problema. Mi problema es que yo no quiero deshonrar a Dios para ganar un argumento contigo. Y eso es importante para mí. Ven conmigo, quiero que escuches una conversación de una pareja que están casados cinco años, Tony y Sarah. Ellos siempre pelean, siempre están discutiendo, siempre están discutiendo. Tony dice a Sarah, esa es una idea estúpida. Sarah le dice, ¿qué te hace a ti un genio? Tony dice, yo no soy un genio, pero sé cuando algo es ridículo. Sarah dice, tú eres ridículo. Ellos están ahí peleando. Quiero que vean cómo ellos fácilmente tomaron el anzuelo de cada uno. Ahora vamos a echar un poco más para adelante, un mes avanzado. Tony y Sarah están escuchando este mensaje en cómo resolver los conflictos de familia. Y realmente les habló. y vemos que ellos entran a esta conversación y Tony dice, esa es una idea estúpida. Sarah dice, al principio, yo pensaba así, pero escúchame, algo cambió. Sarah no cogió el anzuelo de Tony. Y cuando Tony vio que Sarah no tomó sonzuelo, él cambió. Lo que la pareja aprendió aquí no es no reaccione, responde. Y cuando tú tienes en tu mente que yo aspiro el honrar a Dios, es tan, tan importante. Y quiero que reconozcas eso. Este ladrón entró a esta casa que él creía que no estaba ocupada. Y mientras él caminaba, entrando cosas en su bolso, él escuchó, ten cuidado, Jesús está mirando. Él se friza. Pasa por un momento y comienza a coger más cosas. Y después escucha, cuidado, Jesús se está mirando. Se friza de nuevo. Mirando en la oscuridad de la habitación, ve esta cotorra en su jaula. Y dice, ¿dijiste tú eso? Y dice la cotorra, sí, yo lo dije. El ladrón dice, ¿cuál es tu nombre? Clarence. Dijo la cotorra. Dice, es un nombre idiota. ¿Quién va a nombrar a una cotorra? El mismo que nombró al Rottweiler, Jesús. En un momento, el ladrón reconoció, hey, Dios siempre está mirando. Te comunico a ti este punto. Si vas a resolver un conflicto de familia, mantén esto en mente. No solo está Dios mirando, siempre escuchando, pero tienes que tener en el frente de tu mente. Yo aspiro en honrar a Dios. Y déjame darte la segunda llave. Admite tu culpa. Una de las cosas más difíciles en hacer en cada conflicto es decir, oh, discúlpame, es mi culpa, yo hice un error, mi culpa. Como quiera que quieras comunicarlo, es tan difícil el admitir cuando uno tiene culpa y responsabilidad. Aprópiate de tu basura. Jesús dice eso en Mateo 7, 3. ¿Por qué pues miras la paja en el ojo de tu hermano y no consideras la viga en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, permíteme quitarte la paja de tu ojo cuando una viga está en tu propio ojo? Hipócrita, quita primero la viga de tu ojo y entonces estarás en condición de sacar la paja del ojo de tu hermano. Ahora, Jesús está siendo bien claro, déjame enseñarte cómo resolver un conflicto entre familia o relacional. Tienes que reconocer que tú no estás viendo todo claramente. en lo inteligente que seas tú y con la experiencia que tengas, no estás viendo todo claramente. Y cuando tú quieres resolver el conflicto en la familia, tú no quieres echarle gasolina al fuego, tú no quieres hacer exhalerando el fuego y la explosión de tu hogar, tú no quieres eso, tú quieres el opuesto y aquí es lo que hace. Admite tu culpa, tu falta, admítelo. Jesús dice, cuando estás haciendo eso, lo que estás reconociendo es, tú tienes esta viga bien grande, dos por cuatro en tu ojo y estás bloqueando algunas cosas cuando estás interactuando con otras personas y tú estás tratando con ese dos por cuatro en tu ojo, estás tratando de quitar esa paja pequeñita en el ojo de tu familiar cuando tienes esa viga grandota en tu propio ojo. Jesús está diciendo, admite tu rol en el conflicto, ve a tu esposo, ve a tu hijo, ve a tu pareja de habitación y dile, cuando tú y yo tuvimos esa discusión el otro día, quiero que sepas que soy culpable, estaba echándole fuego a la leña, quiero apropiarme de mi basura. Cuando tú haces eso, tú estás diciendo, estás recibiendo beneficios para ti mismo, es como sacar todo el aire de la vejiga, le estás desinflando toda la basura que estaba dañando la relación y la relación y beneficio es que estás enseñando autoconciencia, que tengo debilidades y cosas que nunca realmente ha trabajado todavía, y lo que estás emitiendo es que no solamente estás practicando autoconciencia, pero te estás poniendo en contabilidad con esa persona y en la relación. El otro beneficio es que estás modelando vulnerabilidad cuando tú admites culpa y falta. El otro aspecto de cuando admites que tú estás malo en el dilema y el conflicto, ¿sabes lo que hace? No solo para ti es un beneficio personal, pero también para la relación. Jesús está diciendo esto, tú hipócrita, primero saca la viga de tu propio ojo y después verás, claro, para remover la paja del ojo de tu vecino. Así que dice, en la autoconciencia, saca la viga de tus ojos, pero en beneficios relacionales que puedes ver claramente para sacar la paja del ojo de tu vecino. Cuando admites que estás en error, ves la perspectiva de la otra persona y la opinión de ella, lo que haces es que estás preservando la relación. Amo cuando estoy rodeado de personas que cuando tienen conflictos, el conflicto no derrota a la relación, incluso preserva la relación. Yo he estado pastoreando por 34 años y liria con toda clase de personas, aquello que está arriba, aquello que está abajo, toda clase, todas razas. Y lo que he visto en estos 34 años es que he liriado con tantos conflictos, algunas veces entrando como el consejero en ayudar, algunas veces siendo el recipiente del quebrantamiento de otra persona. yo tengo las marcas de un apórtole porque los dientes dejan huellas, pero también yo he creado conflictos, a veces sabiéndolo, a veces no sabiendo por mi propio quebrantamiento. Pero lo que valoro es esto, cada vez que estoy en un conflicto o ayudando a traer paz a un conflicto, siempre miro para esto, quieres tú preservar la relación y siempre reto a las personas de admitir tu falta porque tú tuviste parte en esto y cuando tú lo admites ayuda a crear una calle para un tiempo más corto de sanación para la emoción que hay en este conflicto. Ya te he dado dos llaves. Primero, aspira a honrar a Dios. llave dos, admite tu culpa. La llave número tres apunta a restaurar. Los conflictos interrumpen el flow de las emociones, la calidez en las relaciones y quiero que veas qué tan valioso es cuando reconoces, cuando tú dices yo quiero restaurar esto. El apóstol Pablo nos dice eso en Galatas 6, hermanos míos, si algunos de ustedes, alguno entre ustedes fuera sorprendido en alguna falta, los que de entre ustedes están en el espíritu, corrijanlo con el espíritu humilde y tengan cuidado, no sea que ustedes también sean tentados. Quiero acercarme a esa palabra restaurar. Es una palabra médica que Pablo usaba en el griego original cuando estaba hablando a la iglesia de Galatas. Esa de restaurar es cuando un médico podía resetear o reajustar un hueso roto. Ese doctor cogía a esa persona que tenía un hueso roto, un brazo roto, vamos a decir. La primera cosa que hacía era reajustar el hueso en la estructura del brazo donde pertenece y después ponía un yeso algo protectivo para poder para que ese hueso reajustado no sea flojo, golpeado o sea mal alineado. Cuando tu relación va con conflictos es como si un choque ocurriera y algo rompió en esa relación, algo en la emoción la relación en la química en el flow de la calidez que es tan satisfactiva la temperatura en el hogar no es cálida sino fría la relación se siente bien ahora se siente mal y cuando eso acontece para tu poder traer resolución al conflicto tienes que restaurar tienes que restaurar apuntar a restaurar Johnny tiene seis años es un niño travieso está en el patio de su casa saben lo que hacen los niños pequeños están jugando con la tierra y está estericando gusanos y viendo cosas que le pueden pasar al gusano y su madre sale por la ventana y dice Johnny entra es tiempo de cenar Johnny dice mami después la mamá dice Johnny ven a comer es tiempo de cenar entonces le entra a la casa se sienta en la mesa de la cocina el papá está ahí la mamá está ahí y la mamá dice hijo ve y lávate tus manos mami tú siempre me estás diciendo que hacer solamente se va a ensuciar más porque tengo que lavármelas papá dice hijo escuchaste a tu mamá ve y lávate tus manos papá tú siempre estás en el lado de mami no me gusta eso la mamá dice cariño hice tu comida favorita ve y lávate tus manos mami yo no quiero mami las manos papá dice hijo párate de la mesa y vete para tu habitación no tienes cena se para de la mesa tira la silla a la mesa y se va pateando y quejándose en su habitación comienza a jugar en su juego de computadoras diez minutos pasan y su estómago comienza a sonar tiene hambre y sigue jugando sigue jugando su juego favorito pero el sonido de su estómago comienza a aumentar y después comienza a pensar ahora todo este tiempo que Johnny estaba actuando de mala forma su madre y su padre lo amaban grandemente pero la temperatura había cambiado de cálida a fría la mamá está molesta la relación entre ella y su esposa la conversación no está fluyendo ambos se sentían cansados de criar y el entrenar el hijo y las emociones que van con ella pequeño Johnny abre la puerta de su habitación y va al baño y comienza a lavarse sus manos y hace lo mejor que puede rápidamente se seca sus manos en la toalla pero esta vez algo está aconteciendo adentro de él lágrimas comienzan a surgir en sus ojos y camina a la cocina y ve a su madre y padre sentado en la mesa y ellos están callados camina se le acerca a la mamá y con sus brazos lo tira y abraza a su madre y le dice a la mamá mami discúlpame y camina al papá y pone sus brazos sobre el papá y dice perdóname papá he sido malo y ambos padre y madre simultáneamente ambos dicen te perdonamos hijo y la mamá dice siéntate y come y come tu comida todo este tiempo que Johnny estaba bataleando cuando caminaba para su habitación sus padres todavía lo querían inmensamente pero la relación había ocurrido algo algo estaba roto la suavidad y el sentido del amor y el cariño había sido violado como dos carros chocando frente a frente algo aconteció y quiero que veas que cuando eso sucede Pablo dice quiero que hermanos y hermanas si alguien está se encuentra en pecado que tú lo restaures humildemente quiero que pienses como un hueso quebrado quiero que lo reajuste es lo que te sugiero a ti hijo precioso de Dios es que no barras estos conflictos debajo debajo de la mesa no vaya y compres regalos o lleve a tu a tu esposa al cine ignores lo que ha acontecido cada vez que hace eso es es aumentando y creando esta cosa grande debajo de tu alfombra tal vez se ve la alfombra suave pero seis meses un año dos años de ahora va a salir de ahí y va a salir de una manera destructible ¿por qué? porque tú nunca nunca apuntaste a restaurar esa relación gentilmente suavemente no esperas a que los problemas se aumenten tú lirias con conflictos rápidamente ahí cuando ocurra ¿cómo lo resuelves? alguien tiene que apropiarse de eso y decirle a la otra persona en forma que entiendan y extiendan su paz y pidan por perdón Nelson Mandela lo dice de esta forma si le hablas a un hombre en un idioma que entiende eso le llega a la cabeza si le hablas en su lenguaje eso le va a su corazón Nelson Mandela nos da una lección poderosa que cuando quieres restaurar personas y relaciones gentilmente y dócilmente no le hables a la cabeza háblale al corazón y cuando le hablas al corazón ahí es donde la restauración toma forma porque la persona quiere sentir amor quiere sentirse respetados y quiere sentirse paloado y cuando tú estás apuntando a restaurar suavemente es decirle a tu esposo o a tus hijos cometí un error pero quiero pedir perdón no que tú hiciste eso y yo hice eso o tú me empujaste mis botones tú sabes cuando me empujan los botones tú sabes cómo me pongo no no es acerca de eso es tú de apuntar restaurar la relación gentilmente suavemente déjame darte la llave número cuatro y estar de acuerdo para la reconciliación recuerden las primeras tres de resolver estos conflictos aspirar honrar a Dios admite tu culpa tu culpa tu culpa apunta a restaurar y ahora estar de acuerdo para la reconciliación y déjame decirte lo que dice Jesús de 9 Mateo 5 23 nuestro Señor dice por tanto si estás presentando tu ofrenda en el altar y recuerdas allí que tu hermano tiene algún rencor contra ti deja tu ofrenda allí en el altar y ve reconcíliate primero con tu hermano y ven luego y presenta tu ofrenda esa palabra reconciliar es un término social significa venir juntos socialmente unirse relacionalmente quiero decir restaurar la relación en cual ya no hay este sentido de dolor o falta de confianza algo ha ocurrido para restaurar esa relación corrompida así que esa relación reconciliada es mejor estar a veces cuando entramos en conflictos en la familia o fuera del hogar queremos estar correcto no yo estoy bien y tu estás mal créeme si si tu estás en lo correcto pero puedo pedirte que ajustes tu tu apunte no 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 en el estar bien sino en el estar reconciliado tu quieres decir yo quiero que esa relación contigo sea tan saludable y cuando eso acontece y para que eso acontezca quiere decir que tienes que resolver los conflictos con la mentalidad de que yo quiero reconciliación contigo yo quiero que esa relación sea en armonía en una forma que estemos saludable que podamos podamos estar juntos y sabe lo que eso quiere decir quiere decir que realmente tiene que comer un bizcocho de humildad muchas veces y tienes que saber que tu digas que tengo yo que hacer para corregir las cosas estar casado de tantos años mi esposa y yo hemos tenido bastante conflictos conflictos de la perspectiva de que no estábamos cansados después estamos cansados las culturas diferencias soy jamaiquino ella es afroamericana diferentes culturas tener hijos en cómo criarlos en el tiempo de adolescencia y cómo criarlos en los años que están mayores todo y cada conflicto tuvimos que aprender yo quiero reconciliación ese es mi apunte y la pregunta que siempre tiene que venir es ¿qué tengo yo que hacer para ser reconciliado contigo? yo soy científico mi esposa es la artista somos opuestos a mí me gustan mis sándwiches cortados y a ella le gusta entero me gusta la comida caliente ya fría somos opuestos y solo porque somos diferentes no quiere decir que no podemos ser reconciliados reconciliar no es una palabra social quiere decir yo pongo una prioridad de nuestra relación que yo quiero que nuestra relación sea saludable y satisfante para los dos cuando tú persigues la reconciliación sobre estar correcto te esforza a hacer decisiones y cuando tú haces esas decisiones de poner la relación primero que esto es importante para mí hace toda la diferencia en el mundo no sé dónde tú estás en la vida de tu familia no sé si has dejado un conflicto o estás listo para entrar en un conflicto no estoy profetizando esto sino hablándote de la naturaleza humana quiero que entres a un conflicto o si tienes que mirar a un conflicto reciente quiero que lo repares y no lo ignores y crea que ya terminó así que estas cuatro llaves te doy a ti aspira a honrar a Dios admite tu culpa apunta a restaurar y estar de acuerdo para la reconciliación quiero invitar a los músicos al altar de nuevo y donde tú estás ahora mismo si eres uno que dices pastor tú no sabes qué tan dolido yo estoy es difícil para mí resolver conflictos en mi familia porque es como sacarme a mí mismo de un hoyo estoy dolido yo entiendo tú no puedes controlar a nadie solo puedes controlarte a ti hay un versículo en la escritura que quiero darte voy a buscar en mis notas y la voy a poner para que lo vean es Romanos 12 versículo 18 Pablo dice y si es posible en cuanto dependa de ustedes estén en paz con todos los hombres y a mí no me gusta ese versículo pero necesito ese versículo la razón porque no me gusta es que me pone responsabilidad a mis pies y la razón porque la necesito es que postas responsabilidad a mis pies dice que yo tengo un decir en la temperatura emocional de mi familia por tanto cuanto sea posible vivir en paz tú no puedes controlar a nadie en tu familia en tu hogar pero si puedes controlarte a ti y como respondes tal vez estás lleno de basura y estás cansado quiero invitarte al altar previvial como si estuvieras en el santuario conmigo te invito al altar cualquier cosa que estés haciendo para y pon atención porque estos momentos próximos harán toda la diferencia para ti respira profundo porque dirás aquí vamos de nuevo tengo que perdonar otra vez yo lo sé que es difícil a veces pero Jesús dice deja tu regalo en el altar y ve y reconcíliate a tu hermano primero es la orden del reino es la forma de los sujetos en el reino de Dios este es quien tú eres y para eso te instalaste así que sigámoslo en cómo nos comportamos relacionalmente cierres tus ojos quiero hablarte a tu corazón no a tu cabeza tu intención tu apunte es tener una familia saludable y eso es lo que tiene que pasar quiero que postre todo eso y Dios estoy vaciando los bolsillos de mi corazón en tu presencia sáname de todas estas dolencias todos estos sentimientos de angustias Dios necesito tu sanidad permíteme orar por ti ahora Padre te doy gracias por cada persona que está parada en este altar prevevia buscando por tu ayuda y fuerza oro que tú traigas sanidad a su mente corazón alma oro que tú traigas sanidad a su familia cambia los corazones de los miembros familiares cambia los corazones de cada persona que necesita ser cambiado para que la reconciliación tome lugar en esta familia pido que tú vayas enfrente de ello las palabras que van a ser intercambiadas palabras de reconciliación y perdón y sanación que tu poder caiga sobre cada familia y te pido esto en el nombre poderoso de Jesús y tal vez mientras cerramos tú has reconocido que hay un espacio entre tú y Dios y ese espacio se llama pecado ese espacio surge cuando tú vives como tú quieras y en vez de como Dios quiera puedo ayudarte a llenar ese espacio y la forma es pidiéndole a Dios que te perdone de tus pecados y de repente Dios se convierte en ese puente y tú caminas de tu lado al lado de Dios caminando a través de Jesús porque Él perdona los pecados repite conmigo esta oración simple Jesús sálvame lava mis pecados amén felicidades si oraste conmigo bienvenido a la familia de Dios tal vez estás preguntando por qué me siento tan diferente me siento más ligero siento que hay un cambio en mí quiero ahora que ancles esa decisión y queremos explicarte para darte unos recursos en la pantalla sigan las instrucciones y va a haber información que te ayudará a entender lo que significó cuando tú dices tu corazón a Jesús gracias por permitir al Espíritu Santo que te ministre a ti a través de la prédica de la palabra Dios te bendiga te veo la próxima vez